Todas las ponencias maravillosas que ha habido hoy, yo le decía a mi compañera, eso me va bien para lo mío, porque te vas dando cuenta cómo todo lo que se va diciendo, todo lo que habéis ido diciendo, Mindfulness se apoya en todo lo que se ha ido diciendo. Y ahora lo vamos a ir viendo. La charla se titula Mindfulness y maestros, primer eslabón, porque lo que ya han mencionado, primero yo. Primero yo, si quiero integrar algo, si quiero trasladar algo a los demás, primero lo tengo que vivir en mí. Y Mindfulness, que ahora está tan de moda, pues también. Si yo quiero que mis hijos sean personas respetuosas, tendrán que ver en mí respeto. Cuando vamos en un avión, que es lo que nos dan las instrucciones del principio, que nos dicen, primero tú, la mascarilla, primero tú. No puedes ayudar a nadie si tú no estás en condiciones de ayudar. Bueno, pues este es un poco el mensaje clave que tenemos que tener en la cabeza, que somos maestros o educadores, padres, somos el primer eslabón para hacer un mundo más consciente, para hacer una escuela más consciente. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre y muy en cuenta. Entonces, voy a haceros una primera pregunta. ¿Cómo estáis? ¿Os acordáis de la pregunta de cómo están ustedes? ¿Están bien? Pero esta pregunta es un poco más profunda, es un poco más, como decían ellos, de mirar hacia adentro. Voy a empezar yo. ¡Uf! Corazón, ¡buf! Mariposas en el estómago, pues creo que son de una especie tropical, un poco la respiración. Un poco agitada igual, sí, la verdad es que un poco agitada. Esto es como estoy. Sentirme. Conectar con mi respiración. Correctar con mis sensaciones. Conectar con mis emociones. Todas las ideas importantes de la charla van a estar a disposición luego en la web. Entonces, os animo a dejar el cuaderno en el suelo, a doblar la mesita y nos vamos a poner de pie. Pero ya sé que aunque Carlos os ha condicionado para de pie, ¡uh! Esto no. Esto... Entonces, nos vamos a poner de pie. Y nos vamos a sentir. Vamos a cerrar los ojos porque evitando los estímulos visuales siempre conectamos mejor con nosotros mismos. Y vamos a sentir nuestra respiración. Vamos a sentir nuestro corazón. Vamos a sentir cualquier emoción, sensación que la podemos localizar en el cuerpo. Vamos a ver también nuestro cuerpo. ¿Cómo tengo la mandíbula? ¿Estoy apretando los dientes? ¿Estoy apretando los labios? ¿Tengo tensión en la espalda? ¿Quizá la postura de la silla me ha dejado algún rastro? Observo. Observo todo lo que ocurre en mí. Observo también mis pensamientos. Todos esos juicios, etiquetas. ¿Qué me llega? ¿Estoy juzgando? ¿Estoy pensando en lo que voy a hacer después? ¿En lo que se dijo ayer? ¿En lo que se ha dicho esta mañana? ¿En todo lo que he dejado por hacer? ¿En lo que tengo que hacer mañana? ¿Pasado? ¿Futuro? ¿O estoy aquí y ahora? Conectado conmigo, con esa mirada interior, en ese puesto de observadora, de observador de lo que ocurre en mí. Y la respiración puede ser nuestro ancla. Desde ahí vamos a soltar los brazos, pero seguimos con esta actitud de mirada interior. Vamos a levantar el brazo derecho a la vez que inspiramos. Y levantamos el brazo todo lo que podamos, estirando el cuerpo. Pero a la vez, inspiramos, 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 tomamos todo el aire que podemos y vamos visualizando ese aire como hincha nuestro pulmón derecho sobre todo. Y le vamos dando más y más y más apertura, levantando cada vez más el techo, más el brazo, perdón. Cuando expiras, va soltando el brazo lentamente y repetimos. Con el mismo brazo, con el derecho, inspira, 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 inspira. Y el movimiento del brazo hacia el techo me da más apertura en el pulmón. Va permitiendo que el aire llegue a zonas del pulmón que normalmente no llega. Le doy ese caramelo a mi pulmón y lo retengo unos instantes. Y después vuelvo a soltar el brazo cuando inspiro lentamente. Y ahora me paro. Me paro un segundo y observo. Me observo hacia adentro. ¿Noto alguna diferencia entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo? ¿Lo siento diferente? Hay que agudizar mucho la atención para percibirlo. Para que el pulmón izquierdo no tenga envidia, repetimos. Brazo izquierdo, levanta y date ese caramelo de oxígeno. No te cortes. Estira bien el brazo y permite que ese pulmón se vaya expandiendo. Y observa ese aire que entra y que te llena. Obsérvalo bien. Retienes un par de segundos y sueltas. Repites. Con el mismo brazo, brazo izquierdo. Estira, 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 estira. Y deja que entre el aire. Retienes. Y sueltas. Dejas salir. Dejas caer el brazo. Mueve un poco los hombros. Date ese gustito, ¿no? Ese placer, como dice Carlos, de mover un poco la espalda. Y por último, levantas los hombros hacia las orejas, inspirando. Inspira, 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 inspira y levanta todo lo que puedas los hombros. Cuando ya no puedes inspirar más, retienes y doblando ligeramente la rodilla, sueltas de golpe. Repite otra vez. Inspira. Llénate todo lo que puedas. Retienes. Y suelta de golpe. Muy bien. Pues nos podemos sentar. Lo habéis hecho muy bien. Bueno. Ya sé que cuando hacemos cosas de estas, luego apetece comentar, pero vamos a tener paciencia. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, que... ¿Habéis leído a Eckhart Tolle? El poder de la hora, un nuevo mundo ahora. Bueno, pues él dice, ¿qué está pasando dentro de mí en este momento? Te orientará en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque si tú eres consciente de lo que está ocurriendo en ti, vas a dirigirte hacia un lado o hacia otro. Si tú eres consciente de que tienes hambre, vas a ir al frigorífico. Pero si eres consciente de que no tienes hambre, pues a lo mejor te saltas comerte ese bollo que realmente no te hace falta ahora mismo. Pero lo mismo con las emociones, ¿no? Si en este momento notas ese fuego, esa sangre alterada, ese servidero interno, pues dices, ahora mismo es que es mejor que no hablemos de este tema porque me va a salir lo peor. Entonces, igual te anima a que tomes un poco de distancia y lo hables en otro momento un poco más tranquilo. Cuando decimos que hay que aprender a atender, para enseñar a atender, quiere decir que solo un educador consciente puede educar de manera consciente. ¿No? Vosotros os imagináis a un maestro que entra en clase y dice, venga, vamos, venga, nos vamos relajando, ¿eh? ¿Os imagináis eso? No vas a conseguir absolutamente nada, ¿no? Y sabemos que tenemos el potencial de cambiar el futuro, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Vamos a ver el futuro, pero con lo que hacemos hoy. Tenemos que ser esos educadores conscientes, los educadores que buscan maneras de que los niños de hoy sean más conscientes y vivan en una educación emocional con todo lo que aprendemos aquí. Sí, que es magnífico, es maravilloso el conocimiento, pero muchas veces no nos pasa que, joder, parezco nueva. Pero si es que esto ya no lo sabía y menudo grito que le he pegado, ¿no? A veces nos pasa, ¿no? Somos humanos, tampoco es cuestión de fuá, fuá. Nos pasa a todos que hay días que no te sale. Que te lo sabes, que la teoría te la sabes, pero en la práctica la lías. Luis López, ¿no? Mi bolsita, dice, si entro en clase como una moto, solo voy a fabricar vespinos, que es a lo que voy, ¿no? Para que los niños reciban una educación consciente, el educador tiene que estar consciente. Y para entender qué es mindfulness, a mí me gusta empezar por entender cómo funciona nuestra mente. Y para eso os he traído un ejemplo gráfico que se puede hacer con los niños, que es una botella de agua con brillantina, ¿no? Al final nuestros pensamientos, nuestra mente puede ser la botella de agua con brillantina, que es muy fácil de hacer y muy fácil de enseñar. Y la primera cosa es ser consciente de que nuestra mente es esto. Porque las personas más inconscientes son las que te dicen, no, no, yo cuando conduzco no pienso en nada. Y tú dices, ah. Cuando alguien te dice que no piense en nada, aunque sea tu marido, cuando le dices, ¿qué te pasa, Karit? ¿En qué piensas? Y te dice, no, en nada. Es verdad, es verdad. No, pensamos en cosas diferentes, ¿no? En la película del revés, pues ya se ve en la escena en que está pensando la madre y en que está pensando el padre, que no es ni mejor ni peor. Estoy de acuerdo contigo en lo de la tarea, ¿no? No, pero es verdad que siempre estamos pensando. Y eso es lo normal, es lo natural. Y pretender no pensar es como pretender que no te crezcan las uñas o que tu vesícula no se regue bilis. O sea, es su función, es un instrumento, la mente es un instrumento y piensa, piensa todo el rato. Ahora, ¿en qué piensa? Pues eso ya va a depender de tu vida, de tus creencias, de esos esquemas mentales, de esos esquemas emocionales que has ido grabando en tu historia, ¿no? Según naces, ya tienes ahí una o dos personitas o tres o las que sean diciéndote, esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal. Y vas integrando unas creencias y los pensamientos son hijitos de esas creencias. Si tu creencia es limitante, tus pensamientos van a ser limitantes. Si tus creencias son expansivas, tus pensamientos también lo van a ser. Entonces, Mindfulness nos invita a ver esto, ¿no? A tomar distancia, lo que hemos hecho al principio, ¿no? Tomo distancia y me convierto en observador de mi mente, me doy cuenta que yo no soy esos pensamientos. Porque la mente, os he copiado una cita porque la presentación que os voy a dar tiene letra, aquí he puesto más gráfica para que sea más amena, pero la presentación tiene citas, ¿no? Y hay una de Israel Mañas que es muy buena que dice, el pensamiento está siempre presente, nunca ausente. Y además se rige por patrones, por hábitos que suelen estar en la queja, en la etiqueta, en el juicio, en la crítica. Quedamos que no, funciona así. Y cuando no nos damos cuenta, pues nos llevamos ahí. Ya sabéis que el cerebro se cree los pensamientos, empieza a emitir toda una serie de drogas. Algunas suman, pero otras restan. Y cuando te estás tomando chupitos de cortisol, porque tu cerebro se está creyendo tus pensamientos, pues imaginaos, como ha contado el circuito del estrés, ¿no? Todos los chupitos de cortisol que nos podemos tomar al día cuando estamos pensando en posibles males futuros, en posibles desgracias, en posibles cosas del futuro. Esa es cuando nos genera la ansiedad anticipatoria, ¿no? Pero también podemos estar anclados en el pasado, ¿no? Antes todo era mejor, antes todo era más fácil, es que ojalá fuera como antes, es que cuando tal. Y ahí nos genera un estado de tristeza, un estado de ánimo más depresivo. Y total que además nos estamos perdiendo el presente, nos estamos perdiendo lo que ocurre, nos estamos perdiendo las cosas bonitas de aquí y ahora, ¿no? Estamos viendo el punto negro cuando nos estamos perdiendo un montón de cosas bellas que tenemos todos los días. Y para eso, pues tenemos que estar atentos, ¿no? Para ver dónde estamos focalizando la atención. Entonces, ¿qué es mindfulness? Pues ya lo he dicho, ¿no? Se traduce como atención plena o conciencia plena. Pero es una habilidad, es la habilidad de prestar atención intencionadamente al momento presente sin dejarnos llevar por juicios o distracciones. La idea en sí parece facilísimo o simple, por lo menos, ¿no? Pero luego en la práctica no es tan fácil. Porque esta rutina de pensar y pensar y pensar y engancharnos con los pensamientos, y me voy con el pensamiento y lo alimento, y de un suspenso en un control, ya me veo a mi hijo, pues, no sé, reponiendo en el Carrefour porque no va a llegar a nada más. Y eso son todos los alimentos que yo le doy como nutro a mis pensamientos base, ¿no? Es una habilidad. Tiene bastante que ver con la meditación, pero la meditación es el entrenamiento que hago para conseguir desarrollar esta habilidad, ¿no? Es moldeable. Es como cuando decimos voy a correr la maratón, no la voy a correr la semana que viene. Me hago un plan de entrenamiento, me hago mis series, mis farlets, mis intervalos, mis no sé qué, mis no sé cuál, para ir entrenando mi capacidad aeróbica. Bueno, pues aquí igual hay un montón de ejercicios, hay un montón de prácticas que nos ayudan a entrenar esa habilidad de estar atentos, de visualizar esos pensamientos sin engancharme, para luego poder llevarlo a la vida, ¿no? El entrenamiento es formal para luego llevarlo a la vida, al día a día, ¿no? Que puede ser también otro entrenamiento más informal, ¿no? ¿Qué no es? Porque también aquí hay mucho mito, ¿no? No es dejar la mente en blanco, esa es la primera, porque la mente no se puede dejar en blanco, sí que se puede suavizar, a medida que dejas, pues bueno, quedan brillantinas, pero se va posando, ¿no? Pues el ejemplo que suelen poner del fango, que se deposita y el agua se vuelve más transparente, pero siempre va a haber algo, pero bueno, tú lo observas. Yo cuando hago, dirijo sesiones, me dirijo meditaciones, les pongo metáforas, a cada uno les va mejor una, para algunos es sentirse cielo y observar pasar las nubes, para otros puede sentirse mar y ver las olas, ¿no? Cuando el cielo no siempre tiene las mismas nubes, hay días que está muy nuboso, hay muchas nubes, hay días que hay mucho oleaje, pero también pasan, hay días que hay menos, hay menos nubes y lo ves todo más claro, y cuando dicen, no, es que a mí no me sale, es que yo no puedo meditar, yo es que, uh, siempre tengo la cabeza, no, es que meditar es observarlo, no es no tener pensamientos, meditar es esa capacidad de observar lo que está ocurriendo en mí, no que dejar la mente en blanco, es que eso no puede, nadie, el que te diga que puede, bueno, puedes en algunos instantes, puedes, por ejemplo, con las emociones, con la emoción sorpresa, cuando haces, ah, ahí es el momento que no piensas, pero dura instantes, y cuando meditas también hay breves y fugaces instantes, pero que nadie crea que no le sale, porque tiene pensamientos, si te sale, y sobre todo si te das cuenta que tienes pensamientos, al que no le sale, es al que dice, yo no pienso en nada, porque está en la inconsciencia, que no pasa nada, todo es, todos son fases, ¿no?, cada uno estamos en una fase, seguramente vosotros ya tendréis un grado de conciencia muy avanzado, estáis aquí, estáis estudiando las emociones, estáis muy conectados ya, ¿no?, con las emociones, pero no todo el mundo está así, cada uno, pues, esto es como la maduración en los niños y como todo, ¿no?, cada uno tenemos nuestro momento y todos los momentos son respetables. No es desconectar, no es evadirme del mundo, me voy a entrar en una cueva a meditar, y a mí, ¡buah!, no me quiero saber nada, ¿qué va?, no es eso, no es desconectarse de las emociones, dejar de sentir, todo lo contrario, es sentir, precisamente es sentir, es salir un poco de la cabeza, salir de la identificación con nuestra cháchara mental, salir de ahí y conectar con las emociones, conectar con el sentir, que no estamos acostumbrados. Hemos dado tanta importancia a la razón, ¿no?, a la ilustración, a ser eruditos de todo, que leemos mucho y estudiamos mucho y está muy bien, pero hemos desconectado la parte más emocional, la parte más del sentir, ¿no?, y no es sentirse de un modo determinado, ¿no?, hay gente que luego lo asocia, pues, yo que sé, a, tengo que llegar a sentirme no sé cómo, pues, no te pongas metas, o sea, la meta es como un juego, ¿no?, es situarte en esa garita de vigilante de los pensamientos y decir, venga, vamos a jugar, a ver qué me vas a traer ahora, qué es lo siguiente que vas a pensar, y si hacéis esto, si tú cierras los ojos y le dices a la mente, qué es lo siguiente que vas a pensar, la mente va a hacer como, ¿pero qué hace?, ¿qué me hace mirando si nunca me mira?, si siempre está lo suyo, y en ese momento puede que digas, no piensa en nada, porque es que la mente trae pensamientos, muchas veces no los elegimos, ¿eh?, vienen fu, 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 en base a eso, a todas nuestras, a todas esas conexiones que ya tenemos hechas, esos surcos, ese software que se nos ha ido instalando a medida que hemos estado viviendo experiencias y viviendo todo lo que han dicho de nosotros, todas esas etiquetas. Está de moda, ¿no?, es una moda, es algo que tiene 2.500 años o más, que se ha venido practicando toda la historia de la humanidad, pero ahora está de moda. ¿Por qué?, ¿no?, ¿qué está pasando?, pues primero que hace falta, que estamos muy desconectados, ¿no?, vivimos en la multitarea ilusoria, pero en la multitarea, la tecnología nos absorbe, las exigencias de los trabajos, las burocracias, los hijos, la conciliación, toda la tuoxigencia que nos ponemos nosotros, la que nos pone el sistema, estamos en el venga, 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 vamos, 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 y eso nos ha desconectado, nos ha desconectado de nuestro interior, de nuestra intuición, de ese ser profundo, de esa sabiduría interior que todos tenemos, cuando vives en el para afuera, pues te desconectas de ahí, ¿no? Nos ha desconectado también de vivir la vida en su belleza, de las pequeñas cosas, a veces nos pasan desapercibidas, nos las estamos perdiendo, nos levantamos, vamos a la ducha, y en la ducha ya estamos dándole al bolo de lo que vamos a hacer, de la reunión, de esto, del otro, cuando salga, como no hayan desayunado, me los cargo, bla, 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 estás ahí con tu chachara mental en la ducha y te estás perdiendo la ducha, que la ducha es placer en estado puro, agua caliente, gel, olorcito, ¿cuántos quisieran y no tienen? Y nosotros estamos ahí chupitos de cortisol, fa, 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 desde la ducha, pero es que salimos, vamos a desayunar, en el mejor de los casos nos tomamos algo de pie, porque algunas personas ni se sientan, y los que se sientan a veces se sientan con la tablet, para ir leyendo las noticias y amargarse ya el día bien desde que empieza, o chillando también, venga, 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 que vas tarde, que vas tarde, que vas tarde, y así sucesivamente, porque vas a conducir, llegas al trabajar y dices, uy, si tenía que haber echado gasolina, pues es que no sé ni a qué velocidad he venido, ni por dónde he venido, te tomas otro café en la oficina y también te lo pierdes, y dices, uy, me lo he bebido, pues estaba hablando, no me he enterado, y así todo, así todo, entonces, bueno, hay tal necesidad, y esto no tiene solo un sentido de que me lo pierdo, que llega la noche y dices, a dormir, estoy hecho polvo, no, me he perdido el día, no tiene solo ese sentido, es que va mucho más allá, ¿no?, va mucho más allá porque está generando unos niveles de sufrimiento, unos niveles de ansiedad y unos niveles de malestar en las personas como nunca antes se ha visto, seguramente vivamos en la mejor época en cuanto a condiciones sanitarias o en el entorno que tenemos en casa, tenemos todas las comodidades y hay más infelicidad que nunca, por lo menos las cifras de psicofármacos, pues son muy altas, ¿no? Y luego, por otra parte, pues hemos tenido la suerte de que la ciencia ha validado, pues sus efectos positivos, ¿no?, de manera, pues ha validado experimentalmente, empezado, supongo que todos ya conocemos a John Kabat-Zinn, que fue un poco el precursor desde Estados Unidos, él era muy, ahora es profesor de mérito de medicina, pero él, aparte de biólogo y médico, pues era muy aficionado al yoga y a la meditación, entonces, bueno, él veía en sí mismo los beneficios y decía, ¿cómo puedo meter esto en la comunidad científica occidental? Y extrajo, pues lo que él consideró más valioso para... y estableció un modelo, un modelo estandarizado de ocho semanas de mindfulness para la reducción del estrés y en su clínica, pues atendía a toda la gente con estrés y mejoraban, y luego, bueno, pues ya empecé a medirlo, hipótesis, control, cuerpo de control, y entonces, bueno, pues con imágenes de resonancia magnética tuvieron resultados muy buenos. Y no solo eso, sino que en el hospital ya, pues otros médicos le mandaban gente, pues con dolor crónico y con otras cosas, pues porque, bueno, pues como ya no sé qué hacer contigo, ya te sigue doliendo, te doy todos los opiáceos del mundo, pero te sigue doliendo, pues mira a ver si con el programa este de John Kabat-Chin mejoras y resulta que también mejoraban, con lo cual también hicieron más estudios y en los últimos cuarenta años que empezó en Estados Unidos, pues ya hay miles de artículos, miles de estudios que van dando una evidencia muy importante de que realmente funciona, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus beneficios? Pues tiene beneficios a todos los niveles, ¿no? A nivel de salud, pues el primero que se demostró fue que reducía el estrés, pero tiene muchas más cosas. O sea, al final, en todas estas resonancias magnéticas pre-post, se veía que había cambios estructurales en el cerebro, ¿no? Como bien han dicho anteriormente, nuestro cerebro es plástico y la meditación, la práctica de la atención plena, también cambia los circuitos cerebrales, ¿no? También va cambiando esa estructura cerebral. Y vieron que debilitaba toda la zona, la zona, bueno, debilitaba las conexiones de la amígdala, o sea, nos hace menos propensos al estrés, al estrés del malo, ¿no? Al distrés, no al miedo que tenemos que tener de verdad, que de eso ya se va a recargar el reptiliano, pero sí que nos debilita esos peligros que a veces nos inventamos, esos peligros que vemos donde no los hay. Y por otra parte, pues potencia las conexiones de la corteza prefrontal, con lo cual aumenta la autoconciencia, la atención, la concentración y muchas más cosas. La empatía, con lo cual mejora la escucha, mejora las relaciones sociales, mejora la conciencia emocional mía y la conciencia emocional del otro. Con lo cual, bueno, pues todo esto hace que se esté extendiendo como se está extendiendo y que el interés en las escuelas pues esté siendo también muy importante. No solo en las escuelas, también en la empresa y en muchos ámbitos, ¿no? Al final es un viaje porque no es de un día para otro, como no lo es correr una maratón. La atención la tenemos dispersa, en general. Habrá gente que ya practique y la tenga mejor, pero en general la sociedad no está atenta. Y es un viaje porque de vivir en la inconsciencia pasa a vivir en la consciencia. Se puede llamar de muchas formas, ¿no? Piloto automático, este que me hace todos los días ir a los mismos sitios y luego no darme cuenta de si he cerrado con llaves, si he apagado el horno, si esas cosas que nos pasan cuando llego al salón y dices, pero ¿a qué he venido? Porque como vas pensando en otras cosas ya no sabes dónde has dejado las gafas. Todas esas cosas que a veces echamos la culpa a la memoria es un problema de atención, ¿no? De estar en el piloto automático. Entonces viajamos de ese piloto automático a la atención. Del condicionamiento, ¿no? De esos surcos cerebrales, de ese software que nos hemos ido programando con la vida, pues a la libertad porque paso de la reacción a la respuesta. Paso del grito que me ha salido de no sé dónde, porque me has tocado ahí en la fibra, a decir, bueno, me paro, respiro, cómo estoy, y luego ya doy la respuesta que quiero dar. Paso de la mente, de estar en esta brillantina que da vueltas, a la presencia, ¿no? A la presencia que, como decíamos, es el mejor regalo que podemos dar, ¿no? Que decían que a los trabajadores que no les interesaba tanto ni el dinero, ni los días libres, ni no sé, era que me hagan caso, que alguien me escuche, que alguien esté presente. Pues no te digo nada a los niños. A los niños nuestra presencia, pero nuestra escucha de verdad, nuestra escucha no desde lo que voy a decir yo, desde de yo ya sé lo que te pasa, pero eso lo hacemos con niños y con adultos, ¿no? Estamos a lo siguiente que voy a decir yo. Rara vez escuchamos desde te escucho, ¿no? Pues todo este viaje y el ego, ¿no? Que el ego no el ego del egocentrismo que tenemos con Donald Trump a la cabeza. El ego, el personaje, ¿no? La mente, todas estas ideas, pensamientos, toda esa identidad construida en la que me convierto, ¿no? Ese personaje o la esencia que es el ser interno, ¿no? Es lo que yo soy, de verdad, detrás de todas esas máscaras que a veces nos ponemos, ¿no? Pero lo importante es que se convierta en una forma de vida, no es que me apunta a un curso de mindfulness, ocho semanas, ya me hago el protocolo, una semana y media y, bueno, ya está, cómo me aburría, buf. No, en realidad tiene que servir para que luego mi vida sea más consciente y sea más capaz de responder que de reaccionar. La actitud mindfulness es muy importante, ¿no? Estas son siete claves que hay que tener muy presentes y es importante. No juzgar es una de las más importantes, que decimos, estamos tan acostumbrados al juicio, a la etiqueta, a la crítica, que siempre estamos juzgando. Ahora mismo, si nos ponemos, volvemos a mirar nuestras cabezas, estaremos ya haciendo un montón de juicios sobre lo que sea, sobre el dibujo, sobre si estoy bien, si estoy mal, si me aburro, la paciencia, ¿no? También difícil en estos tiempos, de la prisa, de la respuesta inmediata, de los resultados inmediatos, lo quiero ya. Estamos acostumbrados y estamos acostumbrando a nuestros hijos que todo sea ya. Y en mindfulness, pues las primeras prácticas a veces son duras, porque tenemos tal chacha lamentar que a veces es duro, entonces enseguida abandonas. Bueno, pues paciencia, porque las cosas se despliegan, cada uno se despliegan a su ritmo, cuando se le tienen que desplegar. Y a veces, pues eso, hay que esperar un poquito. Mente de principiante viene muy relacionada con lo de no juzgar, ¿no? Mente de principiante, no sé si habéis visto un vídeo de una chinita que ve llover por primera vez. Y está ahí, ¡buah! Qué gozada de cara, ¿no? Qué gozada verle la cara ahí, de lo ilusionada que está, ¿no? Y nosotros ves llover y va a la mierda, va a lloviendo. Pues la mente de principiante es observar las situaciones como si no tuvieran idea de lo que va a pasar ni de lo que significa llover, ni de lo que significa nada. Ni pretender saber lo que piensa el otro, ni pretender saber que porque me venga un niño con un problema ya sé lo que le pasa. Si yo ya sé lo que le pasaste, si es que vamos, me va a contar a mí, sí, no, no, no. Todos esos juicios que hacemos, todas esas premoniciones. Confianza, de nuevo, ¿no? Vuelve a salir la palabra confianza. Confianza quiere decir salir de eso que siempre está bajo control, que creo que siempre tengo que tener todo bajo control y entonces aquí a veces no controlo, bueno, pues, confianza, confianza en el proceso. Aceptación. Súper importante, ¿no? Aceptación, como decía Ana, de el niño que es, no el que quiero que sea. Por lo mismo, la situación que es, no la que quiero que sea. Observar las resistencias, porque muchas veces tenemos resistencias, ¿no? Queremos que las cosas sean diferentes. No luchar, no luchar contra los pensamientos, no decir, ah, este pensamiento ya está aquí otra vez, pues no me gusta nada, por favor, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Pues basta que hagas eso para que vaya a venir. Todos hemos hecho alguna vez el juego este de no pienses en un elefante rosa. Pues basta que te digan que no pienses en eso, es el pensamiento que va a venir, ¿no? Pues aquí igual, si en algo no quieres pensar, no luches contra ese pensamiento, déjalo que venga y obsérvalo, pero obsérvalo como un pensamiento, no como una realidad, ¿no? Cuando hablaban esta mañana del pensamiento negativo, esos pensamientos negativos que rumiamos en los que nos cebamos y nos quedamos ahí, ah, atrapados en el pensamiento negativo. Bueno, pues tienes pensamientos negativos, pues vale, pues obsérvalos. Si tienes una tendencia genética a tener pensamientos negativos, pues lo observas y dices, ah, sí, mira, ya viene aquí el pensamiento negativo, pero ya no le hago caso, la timidez, ¿no? No desaparece. Los complejos, pues no desaparecen, los miedos no desaparecen. Puedes tener miedo a subirte aquí, pero te subes y sigues teniendo miedo, pero lo observas, lo observas como pensamientos, como hijitos de esas creencias que hemos ido acumulando, pero no son realidades. Están en nuestra mente y nuestra mente y nuestra mente no somos nosotros. Y dejar ir, cuando ya una emoción no tiene sentido, la dejamos ir, no nos quedamos ahí atrapados. Cuando un pensamiento ya no tiene sentido, pues lo dejamos ir. Dejar ir es una frase importante, es una frase que implica soltar, que implica no aferrarme a nada porque todo pasa, lo estamos viendo en todas las charlas, ¿no? Las cosas pasan. Puedo hacer un futuro de mi futura casa, puedo hacer un dibujo de mi futura casa. Nada va a ser para siempre, ¿no? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Y Mindfulness está muy relacionado con la compasión, que también ha hablado Ana Sal. Todos estos cursos que hará Mindfulness en 30 días o Mindfulness para aumentar las ventas, y que dices, madre mía, ¿pero qué es esto? Pues puede haber muchos cursos de Mindfulness, pero realmente si no tocan el tema de la compasión va a ser un Mindfulness descafeinado. Va a ser un ejercicio, vale, sí, pues me concentro para la mente, para tener la atención, pero eso te pueden entrenar para ser el mejor francotirador de la historia, ¿no? Entrenas mucho la atención pero luego eres un francotirador. Nos podríamos quedar ahí si entrenamos la atención solo. Al final, el mensaje profundo de entrenar la atención y de darnos cuenta de que no somos los pensamientos es que si no somos los pensamientos, si no somos la mente, ¿qué somos? ¿Qué somos? Somos lo que observa, somos lo que hay detrás, ¿no? Imagínanos el folio ese blanco con el punto, si el punto son los pensamientos, nosotros somos toda esa zona, pero es que esa zona es mi zona, es su zona, es tu zona, es la humanidad compartida. Es el deseo de aliviar el sufrimiento del otro porque todos somos parte de lo mismo y porque yo en tus circunstancias seguramente también sería así cuando tanto nos molestan las cosas de los demás, ¿no? Y dices, pero ¿qué hay detrás, no? ¿Qué hay detrás de eso que me molesta tanto? Y otra vez el te veo, otra vez el avatar, Te veo, pero no te veo tu comportamiento, no veo tu conducta, veo que a lo mejor has sufrido lo que no está escrito para que te estés comportando así, entonces ya no me voy a molestar, lo voy a ver con compasión, pero no la compasión de la pena, de ¡uh, pobre! Yo aquí arriba y tú aquí abajo, qué pena me das, no es esa compasión, es la compasión de humanidad compartida porque todos podríamos estar ahí, todos podríamos estar en esa situación. ¿Cómo practicar? Bueno, pues la práctica formal, la que igual nos identificamos más que es la de sentado, con esto, bueno, pues esa es una forma para los que sean flexibles o los que vayan a yoga, el yoga es una forma de practicar porque las posturas siempre te están diciendo, el profesor o el maestro siempre pues vigila el estiramiento tal, vigila el estiramiento cual, estás aquí y ahora, estás presente en el ejercicio, pero no es imprescindible sentarse en el suelo, se puede hacer en una silla, lo importante es estar cómodo, tampoco tan cómodo que igual me duerma, porque tampoco es relajación, que no sé si lo he dicho en lo del no es, no es relajación, aunque realmente después de practicar, si la botella se ha quedado calmada, me pueda sentir relajado, pero no es relajación, es estar atento y la relajación a veces te dejas, te desparramas y no estás tan atento, pero sí que es importante una relajación previa, sobre todo con los niños, si vienen muy alterados, pues hacemos una respiración, unos ejercicios de bajar un poco la activación nerviosa y luego ya podemos hacer en forma de juegos. Hay muchas prácticas, hay muchas meditaciones, pues atención a las emociones, atención a las sensaciones, el escáner corporal, de ir recorriendo el cuerpo, pues como si tuvieras una linterna y vas revisando y si de paso vas relajando las zonas, pues bueno, pues viene bien. Meditación caminando, pues es ir andando, pero tomando conciencia, es como primero observo la intención de levantar la pierna y luego la levanto. Como vamos, vosotros, si ahora vais andando hacia casa o cuando vayáis andando, fijaros un poco en cómo anda la gente, porque cuando te fijas te das cuenta de que normalmente también vamos así, o sea, con los móviles, o sea, parecemos hipnotizados, parecemos robots, ahí, cambio cuando hemos hecho prácticas de esto en empresa, que salimos igual a la calle y les decimos venga, ahora andad, en Barcelona lo hicimos en un parque, iban todos así, tal, no sé qué, les dejamos ahí 20 minutos y cuando volvían tenían que hacer un comentario de qué es lo que más le había llamado la atención y tal, y nos dijeron varios, lo que más me ha llamado la atención es cómo va el resto, claro, cómo va el resto es cómo voy yo normalmente, ejercicios de alimentación consciente, o sea, si yo me escucho, si yo realmente estoy atenta a lo que como, si yo mastico, si yo disfruto de la vista de todo, de la comida, del olor, del saboreo, de pasar un rato realmente consciente, comeríamos, ¿creéis que comeríamos igual? Comeríamos menos, comeríamos mejor, porque haríamos caso a la sabiduría interior, a la sabiduría del cuerpo, que la tenemos, pero la tenemos dormida, la tenemos hipnotizada, entonces se hace mucho, en práctica formal, se hace mucho comer una pasa, comer una mandarina, o lo que sea, una gominola para los niños, tampoco tiene tanta importancia el qué, sino el cómo y el desde dónde, y muchas veces yo he llevado a las prácticas pasas, arándanos y gominolas, y dejo elegir, no soy nutricionista, mira, comete una gominola, pero comete la gusto, y gente que comía gominolas y decía, no, mis favoritas, estas gordas rojas con fresones, y claro, yo les hago, nos comemos una pasa, pero dale vueltas y vueltas y la hueles y luego no sé qué y la un cachito y hasta que no la haces líquido no la puedes tragar y cuando acabamos me dice la de las gominolas, pues es que me he dado cuenta que ya no me gustan, claro, es que estar dando vueltas a un pedazo de goma es que te das cuenta que te estás comiendo un pedazo de goma, entonces para la siguiente cogía la pasa o el arándano y esto nos pasa cuando comemos conscientemente, cuando comes, dejas de repente en cuando los cubiertos y disfrutas de este rato, a veces hace falta comer sin el móvil y comer sin estar ahí en la discusión, pero os animo a que la cena de hoy la hagáis así, un poco más consciente, un poco más escuchando, cuánta hambre tengo y cuánta hambre no tengo cuando ya me sigo comiendo solo por comer, y con los niños pues las prácticas son un poco más amenas, en la presentación que os voy a pasar hay un montón de recursos, de ideas, de libros, pues para implantar en el aula, pero siempre desde que primero yo y luego el aula, o sea, no podemos ir con venga, que vamos a hacer el minfulness este, no podemos ir así, tenemos primero que haberlo integrado porque es lo que vamos a transmitir, porque es que somos cuerdas vibrantes y si tú vas desde que yo ya lo integro, que yo ya lo vivo, es que según entras y según hablas con la gente ya lo van a notar, en el tono de voz, en el timbre, en el todo, en tu corporalidad, en todo, entonces, de verdad, como cualquier otra cosa, primero nosotros, primero nosotros, y entonces hay muchas actividades para los niños, los que ya lo tenéis integrado, en el caminar consciente, pues se les puede decir camina como si fueras un robot, y es muy gracioso ver a los niños también, pues practicando, como si fueras encima de una cuerda haciendo equilibrio, o como si tuvieras prisa, pues por lo menos que sean conscientes, y ellos lo hacen mucho más fácil, en realidad, queremos enseñar a los niños algo que ellos lo tienen mucho más reciente, porque nacen conscientes y juegan conscientes, lo que pasa es que luego pues se van enganchando a nuestra vida de piloto automático y de inconsciencia, ¿no? Y luego, en la fáctica informal, súper importante, ¿no? Lo que decimos, cuando me ducho, me ducho, cuando como, como, cuando paseo, paseo, cuando conduzco, conduzco, esto me van a dar un premio los de tráfico, pero es así, es así, porque si no, aparte que nos perdemos cosas muy bonitas y muy agradables, si nuestro día a día estamos en el futuro, nos estamos perdiendo esa ducha agradable y ese desayuno agradable, y entonces, al final, muchos de los momentos que creemos que son tan malos, se podrían redecir al punto negro ese que solo nos fijamos en el punto negro, porque todo lo demás no lo hemos perdido. Con los niños, pues se puede hacer desmecanizar una actividad que hagan súper rápido y súper automático, ¿no? Por ejemplo, la mochila, que preparen la mochila desde la conciencia plena, pues por ejemplo, nombrando los libros que van metiendo, no hace falta que lo hagan súper despacio, simplemente, pues matemáticas, entonces se hacen conscientes de lo que van metiendo y además se dan cuenta de que no se dejan nada, bocadillo, el paraguas, y está lloviendo, y eso le podemos acompañar y que cojan el hábito de hacerlo así, y esa es una actividad informal para niños mindfulness, ¿no? Y luego no pedir más de lo que somos capaces de hacer nosotros, porque nos parece fácil la tensión, nos parece que es fácil, vamos a hacer un ejercicio y no os alteréis mucho, ¿eh? No os alteréis mucho, que no, 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 este no es el de la luz, ¿eh? Esto es para que nos demos cuenta de que a veces no es tan fácil estar atentos, nos vamos a poner de dos en dos y vamos a jugar a algo muy fácil que es, uno dice, contamos hasta tres, pero alternativamente, uno, dos, tres, y así, sucesivamente, y no os alborotéis mucho, ¿eh? Cuando llega que pare, paramos, ella dice uno, tú dos, ella tres, y así, tú uno, dos, tres, vale, venga, fácil, ¿no? Pues ahora, el dos, el dos, se convierte en palmada, o sea, al que le toque decir un dos, da una palmada, entonces, uno, venga, seguimos, seguimos, el tres, el tres, se convierte, el tres se convierte en un pito, o sea, uno, dos, tres, uno, dos, tres, vale, 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 bueno, suficiente, ¿no? Bajamos, bajamos, nos damos cuenta de que no es tan fácil, ¿no? Nos damos cuenta de que no es tan fácil, que es un ejercicio tonto, pero que requiere atención, entonces, no estamos acostumbrados a prestar atención, y tenemos muchas oportunidades y tenemos muchas oportunidades en la vida de practicar, en la práctica informal, ahora cada vez que tenemos un minuto, sacamos el móvil a mirar el whatsapp, a mirar el facebook, en una cola, incluso en un semáforo, casi no nos aguantamos, estás en el semáforo y casi ya, este ratito que tengo, voy a ver si miro algo, bueno, pues os animo a que todos esos tiempos muertos, colas de súper, atascos, transporte público, sea un momento de, me pongo las manos así, y simplemente conecto con la respiración y observo lo que pasa en mí, simplemente, y eso son prácticas y prácticas y prácticas, porque luego resulta que voy a dar cursos a los profesores y son los menos atentos y me sacan el móvil y hablan entre ellos y dices, claro, y luego les diréis a los alumnos que estén atentos, pero estamos pidiendo más de lo que nosotros somos capaces de dar, con lo cual, vamos a tomar conciencia de esto, de cómo estamos, desde dónde hablamos a nuestros hijos, desde dónde educamos, desde si soy la moto que fabricaba espinos o si poco a poco me voy dando cuenta, voy tomando conciencia, porque si reproducimos el pasado en el presente, ¿con qué fabrico el futuro? Bueno, el pasado, si queremos hacer un futuro diferente, tenemos que fabricarlo en el aquí y ahora, darnos cuenta y ser conscientes, entonces, bueno, ahora sí, sí que quiero que acabemos con una práctica dirigida, entonces vamos a dejar las cosas en el suelo también, para poner una postura que nos permita estar atentos, nos quedamos en silencio, vamos a dejar la espalda recta, no nos recostamos como en el Caribe de Carlos, nos vamos a poner en una posición con la espalda recta y con ese hilo de la marioneta que decía, vamos a imaginarnos que hay un hilo que tira de nosotros y que nos mantiene un poco erguidos, es una posición relajada, pero atenta, echamos como un poco para atrás los hombros y dejamos las manos apoyadas encima de los muslos, como queramos, con las palmas hacia arriba o hacia abajo, cerramos los ojos y vamos conectando con nuestra respiración, simplemente la observamos la observamos allí donde más podamos observarla, quizás sea según entra por las aletas de la nariz, quizás sea en el pecho, en el abdomen, simplemente observo mis pulmones expandiéndose y contrayéndose. La respiración es mi ancla al presente, mi mente me traerá distracciones, me traerá pensamientos, me traerá juicios, preocupaciones, las observo, no lucho contra ellas, simplemente tomo esa distancia y la observo. Observo también mis sensaciones corporales, quizás tenga alguna emoción por ahí rondándome, la ubico en el cuerpo, le pongo nombre y la observo también. y cada vez que noté que me he distraído vuelvo a traer la atención a la respiración. Puedo jugar a ese juego que decía con la mente, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que vas a pensar? me coloco ahí en esa conciencia testigo que soy y observo ¿qué es lo siguiente que me traes? Vemos que esos momentos se convierten en ¡ups! Disfruto de ese lugar en el que observo es un lugar en el que hay paz y hay calma porque no me estoy creyendo la película de pensamientos que están pasando ante mí simplemente los observo como pensamientos que muchos de ellos ni siquiera son útiles y cada vez que note que me he distraído traigo mi atención a la respiración observo mi mandíbula observo mis labios hay tensión mis sensaciones me siento cielo observando esas nubes me siento mar observando mis olas conecto con mi yo interior con mi intuición con esa sabiduría interior si me distraigo me felicito por haberme dado cuenta también podemos imaginarnos la mente como una habitación como esta habitación de dos puertas los pensamientos llegan por una de las puertas y yo amablemente les acojo pero les acompaño a la salida sin darles de comer no les invito a café simplemente los acojo con amabilidad como haría con cualquier huésped pero le digo en este momento cariño no te puedo atender y le llevo a la puerta de salida me mantengo en esa posición de observador de todo lo que está ocurriendo en mí y poco a poco podemos hacer una respiración más profunda hinchando abdomen pecho zona intercostal zona clavicular me lleno de aire suelto suelto y vamos abriendo los ojos vamos volviendo nos vamos llevando esta actitud de atención al resto de lo que hagamos hoy de nuestra cena de nuestra escucha a los otros nuestra presencia le regalamos nuestra presencia al mundo y tendréis mucha información de programas que ya están en marcha para el aula pero eso sería para otro día recursos que también os voy a os va a colgar Leticia en la web bibliografía en la que se basa pues todo lo que he dicho y gracias por la atención espero que plena a pesar de la hora gracias